Cashman, el guerrero de los ahorros, es una ova de 1997, es decir, de los tiempos de Dragon Ball GT y es que en la vida hay otra gran verdad, solo importa una cosa, el dinero, la plata, la guita, tener muchas lucas Akira Toriyama no es un santo que siempre esté dando lecciones como si estuviese contando moralejas y es que en una entrevista Mario Castañeda, quien da vida en voz a Goku, mencionaba que en alguna ocasión le preguntaron acerca de esta interpretación satánica o muy violenta de Dragon Ball a lo que él que había doblado a Goku, le decía a este padre de familia preocupado que Goku nunca exterminaba a sus enemigos y que les daba la oportunidad de volver, como que los evangelizaba un poco y eso es un gran meme también con el manga de Naruto, la evangelización del mal pues bien, Akira Toriyama deja un tanto de lado esos discursos grandilocuentes para la sociedad, esas moralejas y ve la vida con más cinismo, solo importa el dinero, de ahí crear a este superhéroe llamado Cashman en referencia al dinero y es que desde su secuencia de inicio se nos deja en claro cuando intenta atrapar a un pequeño loro y es que aquellos que puedan pagar sus servicios accederán a él él no hace el bien y no se esfuerza por hacer el bien al contrario, solo por la guita y por los billetes a diferencia de por ejemplo Goku, ya que tenemos una secuencia igualita a cuando inicia Dragon Ball presentándonos dos ideas vemos acá a Goku como un ser de la naturaleza que es parte de esta misma Goku está en la montaña Pavos, muy lejos de la sociedad y ahí es muy complicado acceder por lo tanto él vive como un animal más como en el paraíso y este paraíso se verá interrumpido por Bulma el contraste entre como Bulma interpreta las esferas del dragón para cumplir un gran deseo y como Goku ve a su abuelo fallecido ahí dando esta relación con lo que hay después de la muerte para Goku la esfera del dragón simboliza la conexión con un plano astral más profundo mientras que para Bulma es para obtener algo es este choque de civilizaciones en este caso Akira Toriyama nos presentará la gran importancia del dinero y es que en este mundo, en este planeta tierra similar a México por los grandes sombreros las naves voladoras funcionan con oro es literalmente absurdo que un vehículo utilice oro como gasolina solo ponte a pensar por un momento la ridiculez que sería moverte de un lado a otro y cuánto tendrías que trabajar pero obvio, volarías solo tú con tu nave y tu chica así que pues bien, en este mundo el oro es el principal combustible razón por la cual seres de otros universos vayan a la tierra en búsqueda de robar oro para sus naves ya que estas naves pueden surcar el espacio así es que conoceremos a Chapat quien es el protector de la tierra aunque claro, es Cashman necesitas pagarle ya que él tiene una de estas naves que funcionan con oro únicamente por lo tanto, él tiene que cobrar por su servicio siendo algo muy real así que la coreografía de Cashman al momento de enfrentarse a estos bandidos que están robando oro es espectacular termina parodiando el concepto de El Gran Sayaman que ya habíamos visto en la saga de Buu el arter ego de Gohan para involucrarse en su vida en la gran ciudad es decir, adaptarse a este contraste de vivir en la montaña pavos como su papá con Milk y Goten pero claramente queriendo ser un chico de ciudad que sale con Videl por lo tanto me parece que explora esta parte de El Hombre de que físicamente vemos como Chapat se parece a Yamcha y su gran miedo a las mujeres solo que él no le tiene miedo a Shampoo y es que me parece que se basa en el personaje de Misato de Evangelion que había salido uno o dos años antes esta ova sale después así que Akira Turiyama posiblemente haya visto Evangelion y haya querido ver esta ova por lo que yo te recomiendo ir preparado a interpretar y ver cosas que no están ahí y que te digan loco y que estás ya perdiendo la cabeza antes de enfrentarse a los ladrones del banco primero tiene que asegurarse que le vayan a pagar después de decirle como dirían en mi pueblo oye pelana pavo regalado solo en navidad obligando al que el dueño del banco haga un trato de darle la mitad del oro que rescate de los ladrones de esta manera totalmente motivado por la cantidad que va a llevarse es que Cashman se decidirá a papearse a estos ladrones la verdad es que tiene una de las mejores coreografías en anime si habrás visto el anime de Dragon Ball Z de Toei te habrás dado cuenta que tiene bastante relleno y que por momentos las peleas están como en cámara lenta eso está claramente para seguir el ritmo de episodios ya que si ves el manga vas a absorber de mejor manera las ideas de Turiyama yo creo que el cerebro tiene unos 50 minutos para concentrarse profundamente en algo y ver el anime como tan disuelto entre tantos golpes y roturas de piedras hace que no absorbamos de buena manera muchos de los temas que se pierden por la falta de atención y porque esté realmente muy diluido así que yo creo que este episodio nos enseña el top de animación de Toy Animation y que en verdad ya era con bastante presupuesto por lo que te recomendaría ver la coreografía ya que la persecución con estas naves que vuelan es absoluto cine en verdad que es una lástima que tengamos que verlo en este DVD tipo Lost Media porque en verdad la animación y coreografía y movimientos se notan bastante bien ejecutados no solo están ahí porque si incluso es mejor que cualquiera de Rápidos y Furiosos y dura mucho menos la acción es muy creíble los movimientos, la cámara como Cashman brinca llevando a cabo este asalto de los lingotes de oro con esta idea de antihéroe de que él prefiere el dinero, el oro que a la mujer, que a Shampoo cual termina por traer de vuelta esta idea al momento de ver el oro ella no quiere el oro para usarlo en naves lo quiere para joyas como le pide al principio a Chapat bueno a su alter ego a Chapat que le compre unos pendientes de oro así que pues bueno ella ve el oro de otra manera no como un combustible para conquistar el universo así que es muy interesante como terminan por chocar estos valores y no solo eso sino también su ideal de héroe ya que Chapat realmente prefirió el dinero antes que a ella y es que hay que ser realistas en la vida este tiene un mensaje bastante gracioso acerca de lo que es el dinero y su importancia me recordó bastante al corto animado del banco de Charles Chaplin de 1915 que puedes ver totalmente gratis así que te voy a dejar una tarjetita para que lo vayas a ver también son como 20 minutos es precisamente el mismo mensaje que de amor no se vive que de fantasear con las mujeres no se vive hay que trabajar hay que darle la importancia al oro que merece aunque al final del día el oro es igual de traicionero el oro nunca va a ser nada por ti como tú por él y es que en este mundo hay que saber que los esfuerzos no son recíprocos y aún así hay que vivir en él es sin duda una de las mejores ovas porque no pretende ser nada más que simplemente divertida una secuencia de acción y disfrutable es Akira Toriyama sin tonterías sin vender siendo Akira Toriyama Cashman es una excelente ova el oro mantegra el oro el oro la de el oro la la el oro el oro el oro no Gracias.